¡Bienvenidos invocadores! La versión 13.22 llega con pocos cambios de balance, pero con el muy esperado debut de Heartsteel, que se dueña tanto de la grieta del invocador como del escenario. Como siempre, tendremos una invitada muy especial para la sección de comunidad y las últimas noticias de Worlds, que ya se está acercando su fin. ¿Están listos? Yo soy Nubia y esto está actualizando. En esta ocasión tenemos una actualización muy pequeña, pero con puntos importantes. Los magos ahora tendrán mayor velocidad de ataque para facilitar su capacidad de eliminar súbditos en línea y también llega un esperado mini rework para Yama. Entrando en detalle, empecemos con las mejoras, iniciando por Brandt y Gragas. Ambos necesitan un pequeño empujón para su juego temprano para no quedar con poca vida en su rol como jungleros. Brandt aumenta el daño de su pasiva contra monstruos y su E causa más daño en general, lo que lo hará limpiar campamentos de una forma más efectiva. Por otro lado, Gragas recibe una mejora en su E que reduce significativamente su enfriamiento al golpear a un enemigo. Su definitiva ahora viaja más rápido, lo que debería ser una mayor amenaza en las peleas por equipo y emboscadas. Doctor Mundo y Ramos fueron víctimas del equipo de balance del parche pasado y quedaron bastante debilitados. Ramos recibirá un aumento en la armadura que obtiene a través de su W y Doctor Mundo recibirá más daño de ataque de forma pasiva por parte de su E. Además, como lo habíamos mencionado, en esta versión la gran mayoría de los magos del juego obtenerán una mejora en su velocidad de ataque. Esto facilitará el proceso de cosechar súbditos en el juego temprano y hará que estos campeones se sientan más cómodos en las primeras etapas de la partida. Para mejorar aún más la jugabilidad de los magos, los proyectiles de sus ataques básicos se moverán más rápido hacia su objetivo. Graves y Briar se han convertido en auténticos terrores en las clasificatorias en solitario. En un esfuerzo por equilibrarlos, a Graves le reduce la cantidad de armadura que obtiene de su E. Briar, por su parte, recibe una reducción en el daño de su Q y definitiva, además de una disminución en la reducción de armadura de su Q. Kasadin y Nila son dos campeones que cuando llegan al juego tardío se convierten en auténticas máquinas de 1 contra 5, lo que puede resultar frustrante para los oponentes. Kasadin ve reducida la tasa de crecimiento de poder de habilidad de su E y definitiva. Por otro lado, Nila experimentará una disminución en la velocidad de ataque proporcionada por su Q, lo que le hará menos efectiva en los combates cuerpo a cuerpo. Además, su definitiva ahora escala con menos daño de ataque. Senna y Seraphine han sido dos campeones dominantes del carrera inferior debido a su gran poder en el juego temprano. Para corregirlo, la Q de Senna realizará menos daño y otorgará menos curación, lo que debería disminuir su capacidad para intercambiar daño en línea. Por otro lado, la pasiva y W de Seraphine escalarán con menor poder de habilidad. Además, su Q tendrá un mayor tiempo de enfriamiento, lo que disminuirá su capacidad para infligir daño de manera constante. Yana recibe cambios significativos para fomentar un estilo de juego más agresivo en lugar de quedarse lanzando escudos y tornados. Su W hará más daño según su velocidad de movimiento, tendrá un menor tiempo de enfriamiento y costará menos mana. Su escudo será mayor pero tendrá un enfriamiento más prolongado, lo que te obligará a elegir con cuidado cuándo usarlo. El objetivo es que Yana tenga una presencia más activa en el meta, siendo más efectiva y divertida de jugar. Déjenos en los comentarios cómo ven estos cambios para Yana, Seraphine y Briar. No se olviden de revisar las notas completas del parche en el enlace en la descripción del video. Riot nos sorprende este año con una nueva boyband lista para quedarse en el corazón de más de uno. Hearthsteel debutó con su sencillo paranoia y sus aspectos nos volaron la cabeza. Casante es el alma de la banda, un líder carismático que brilla con una presencia imponente. Enfocado en llevar a Hearthsteel al estrellato, su ambición es contagiosa. Aunque rara vez habla y ya no puede cantar, su pasión por su oficio es casi obsesiva. Acompañado por su hermana gemela, Alune, la manager de la banda, Afeios está listo para expresar su creatividad con fuerza y claridad. Zed es un rapero seguro de sí mismo, con estilo y un corazón de oro forjado a lo largo de años de duro trabajo. Después de casi perder su carrera musical por golpear a un paparazzi, Zed no se dejará vencer hasta cumplir todos sus sueños. Después de un fugaz éxito como miembro de una banda de K-pop que lanzó a Ezreal al estrellato y lo hizo luego caer en el olvido, el intrépido músico decidió retomar el control creativo y unirse a Hearthsteel. En esta nueva agrupación, Ezreal encontró artistas y amigos con los que está listo para resurgir. Cain maneja su música con la precisión de un arma. La disolución de su última banda lo borró de la industria. Decidido demostrar a los haters que están equivocados, Cain se unió a Hearthsteel y encontró compañeros en los que podría confiar. Cada una de sus formas cambia totalmente su apariencia. Cualquiera de las tres luce como toda una superestrella. Joné solía ser un legendario DJ y productor, pero se desilusionó con la industria musical y desapareció misteriosamente, dejando sus fans y críticos queriendo más. Tras conocer a los otros miembros de Hearthsteel, Joné salió de su crisis creativa. Con su pasión por la música renovada, está decidido a llevar a la banda hasta la cima. Joné no pudo evitar vestirse para impresionar en el debut de la banda, sorprendiendo al mundo con una edición prestigiosa, la cual no te puedes perder aprovechando el pase de temporada de Worlds. ¿Qué opinan de esta nueva introducción al mundo musical de Riot? ¿Cuál de todos es su favorito? No puedo esperar para ver su presentación en vivo de Paranoia en la final de Worlds. Bienvenidos invocadores a la sección de Comunidad. Hoy traemos a una invitada muy especial, Pati Mesa. Muchas gracias por la invitación a todos, mucho gusto. Así es, hoy vamos a estar reaccionando cosas que nos pasan en partidas de Loncito, así que vamos a eso. Bardo a The Carry. Está divertido, vea bastante, la verdad. Yo que no suelo rankear, la verdad, por eso es como me da igual que me toque un bardo, a veces nunca lo he usado yo, pero que me toques como haz lo que quieras. Yasuo, cero kills, quince muertes, diciendo ya viene mi power spike. Yo tengo una tradición y es banear a todos los Yasuos. Yo tengo la misma misión, me la propuse hace mucho tiempo y creo que vas por el buen camino de LOL. Ya quiten a Yasuo, o sea, ¿qué estás haciendo? Le guardo ya. ¿Ves que regresó el modo de juego URF? Amo, amo URF con todo, o sea, ojalá fuese un modo de juego permanente. Quisiera que aquí públicamente decir, Riot, por favor, deja URF siempre. Estamos en las oficinas, podríamos, por favor Riot, no sé a quién le tengo que hablar. Entrar, activar URF y salir. T1 ganando el mundial, arriba Faker. Es lo que yo diré. Master G diciendo yo carreo. A mí me ha pasado mucho que me dicen justo los Master G, yo carreo, y pues no me carrean. Y el carry. ¿Dónde está el carry? ¿Dónde está el carry? Muchas gracias a Patti por acompañarnos en la sección de comunidad y también quisiera saber qué opinan ustedes a tales situaciones en sus partidas de LOLcito. Déjenlo en los comentarios y ahí los vamos a estar leyendo. Para esta sección nuevamente nos acompaña el profe Andrés. Bienvenido. Gracias Nubia. Amigos, estoy de regreso. Yo también los extrañé, pero tenemos mucha información, así que vamos directo a los esports. Y es que después de un mes de competencia ya tenemos a los cuatro equipos semifinalistas del torneo. Por un lado, Huevo tendrá que enfrentar a Billy Billy batiéndose a duelo en un mejor de cinco. Este ya es un clásico de la liga china. Por el otro lado, tendremos a JDG en contra de T1 por un cupo a la gran final del evento más importante de esports en el mundo. El actual campeón de China se enfrenta al favorito de muchos. Ahí lo tienen amigos. Estos son los cuatro equipos que van a estar peleando por un lugar en la gran final de World 2023. No te pierdas toda la acción a través de los canales oficiales de la LLA. Y cuéntanos, ¿a quién le vas en World 2023? Estas semanas son de las más importantes del año para todos los amantes de League of Legends. Tenemos contenido nuevo increíble tanto dentro como fuera del juego y muy pronto la final del evento más importante de esports. Definitivamente, esta es una época para celebrar, así que nos vemos en la grieta. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando. Disculpen. ... CURA